Este SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Lo que se pensaba que era una virosis que rondaba entre los habitantes de este corregimiento, se terminó convirtiendo en una enfermedad mucho más preocupante que tiene internados en diferentes clínicas del departamento a varios habitantes de Nariño. En el transcurso de la semana pasada, unos pacientes, una gente de aquí del corregimiento de Nariño, comenzaron con unos malestares y han acudido a los centros de salud del municipio, donde hubo dos personas que remitieron para Cali, donde una de las personas el día lunes falleció, donde el diagnóstico arrojaba que era malaria lo que el paciente tenía. Ese es el momento, en el momento se llevó a cabo la gestión, la información a la Secretaría de Salud, donde ya se han tomado algunos controles para dicho tema. De esta enfermedad, que generalmente se da en personas que visitan por un largo periodo la selva, se desconoce cómo llegó a este corregimiento de la zona plana del oriente de Tuluá. Es un brote, es un brote lo que nos dice en este momento la Secretaría de Salud, que es un brote que se está generando no solamente en el corregimiento de Nariño, sino también en algunas partes alrededor de nuestro municipio de Tuluá. Hasta el momento, son tres personas las que se les confirma que tienen malaria, de las cuales una murió en un centro asistencial de la ciudad de Cali. La verdad, bueno, en este momento se confirmó una tercera persona, ya directamente por la Secretaría de Salud se confirmó que es un brote de malaria, donde de las tres personas una falleció, una de las personas, la esposa de uno de los habitantes que falleció también estaba con esta infección, entonces fue que, pero ella ya se encuentra mejor, ya se encuentra mejor, ya le dieron salida, en este momento pues se está tratando con los médicos, pero ella ya se encuentra un poco mejor, estable. En la actualidad, la Secretaría de Salud realiza control a esta población y realiza jornadas de fumigación en las viviendas. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.